La Praxología Trascendental La tarea primordial de todo investigador estriba en analizar exhaustivamente y definir las condiciones y supuestos bajo los cuales cobran validez sus afirmaciones. La Praxología Trascendental se presenta como un posible paradigma de filosofía primera, o lo que es lo mismo, de fundamentación última o radical del conocimiento intesubjetivamente válido. No se trata de basar el conocimiento científico en antiguos conceptos metafísicos, sino que lo supera por medio de la reflexión trascendental, el elemento filosófico que Kant introdujo a la hora de distinguir los diferentes roles entre ciencia y filosofía. La primera, encargada del conocimiento directo sobre un objeto de estudio determinado en cada disciplina, y la segunda, como reflexión de segundo orden sobre los presupuestos que hacen de la ciencia un conocimiento válido. La Praxología Trascendental, por tanto, pretende ajustarse a lo que el propio Mises exigía como tarea fundamental de todo investigador, el análisis reflexivo de los presupuestos trascendentales, es decir, necesarios y universales, sobre los que se erige el conocimiento científico de la acción humana. Las principales inspiraciones son Ludwig von Mises y su a priori de la acción humana, y el filósofo alemán Karl Otto Appel y su a priori de la argumentación. Sin olvidarnos de Hans Hermann Hoppe, quien fue el primero en ver la relación de ambos principios filosóficos. Este novedoso paradigma se complementa con otros dos a priori, el de la autoposesión, de Hoppe, y el de la elección de George Guido Holtzman. No los consideramos axiomas porque estos están reservados más bien para los lenguajes formales. Además, la Praxología Trascendental tiene como metalinguaje irrebasable el lenguaje cotidiano, y debido al carácter autoreflexivo del mismo, es capaz de descubrir los a priori o presupuestos fundamentales de todo conocimiento válido, vía reflexión filosófica, y de hacerlos públicos mediante el lenguaje, lo cual requiere de la acción comunicativa. Es por esto que el actuar humano es el fundamento último de todo conocimiento intersubjetivamente válido, en la medida en que el lenguaje cotidiano es autoreflexivo, por lo que es capaz de revisar las pretensiones de validez de las teorías científicas formuladas a través de lenguajes formales o lenguajes objeto. Para que se entienda esto último, la ciencia no es sólo un conjunto de hipótesis falsables, formuladas a través de sistemas objetivos, de proposiciones más o menos coherentes. La ciencia es, ante todo, producto de la acción de los científicos, cuyo conocimiento sólo podrá ser validado, en última instancia, por la comunidad de científicos, vía acción comunicativa. Así, el nivel semántico del sistema de proposiciones de la ciencia requiere de la complementación pragmática, es decir, interpretativa, del lenguaje común para que la ciencia tenga sentido, incluso para los propios investigadores. Sin este rasgo praxeológico trascendental, ni siquiera sería posible la comprobación empírica de las hipótesis científicas para los investigadores. Ahora bien, ¿puede ser entendido dicho nivel de presupuestos pragmáticos y, en última instancia, praxeológicos, como un nivel propio de la ciencia y, por lo tanto, falsable? Vamos a ver que esto no es posible. Los enunciados con los que los científicos esgrimen sus argumentos son revisables, mejorables, incluso falsables. ¿Qué duda cabe? Pero los presupuestos a la hora de argumentar, siempre que esta acción se lleve a cabo de forma seria, no pueden ser negados. Se opina de incurrir, como ya decía también Mises, en una autocontradicción performativa, lo cual nos llevaría a la cancelación de la propia investigación científica. Ludwig von Mises, en su definición de la acción humana como formal y apriorística, argumenta en contra de entender todo conocimiento humano como histórico, es decir, demostrable o refutable empíricamente. Hay, por tanto, conocimiento a priori, por ejemplo, las relaciones lógicas fundamentales, de las cuales dice que el pretender demostrar su certeza obliga a presuponer su validez. Pero si la priori de la acción humana no es un conocimiento obtenido empíricamente, necesariamente debemos entenderlo como un dogma, como frecuentemente se ha criticado, que necesitamos presuponer para que el edificio del conocimiento de las ciencias praxeológicas se pueda sostener. En este sentido, ¿deberíamos, como apunta el racionalismo crítico, abandonar cualquier intento de fundamentación última del conocimiento, ya que históricamente estos intentos solo han conducido a un callejón sin salida en forma de trilema de Munchausen? En respuesta a estas preguntas, la siguiente reflexión puede incluso arrojar alguna luz sobre un aspecto de la relación entre la acción humana, entendida como a priori irreductible, y la teoría evolutiva de las instituciones. En realidad deberían entenderse como diferentes aspectos de un mismo programa de investigación, ya que tal y como Mises define la acción humana, se refiere más bien a un paradigma de filosofía primera, en vez de a un método científico propiamente entendido. Lo que Mises lleva a cabo al pensar la acción humana como concepto nuclear en el análisis de la escuela austríaca, es en realidad una reflexión filosófica en torno a las condiciones de posibilidad del conocimiento científico válido, es decir, piensa sobre los límites de la razón. Ir más allá de la priori de la acción humana sería cometer excesos provocados por asunciones metafísicas indebidas en forma de dogmas, como hace el constructivismo, justamente criticado por Hayek. Pero no llegar a delimitar la propia acción humana como condición indispensable de todo conocimiento nos llevaría a cometer autocontradicciones que invalidarían toda investigación, como ya hemos señalado. Y este límite posibilitador es de naturaleza apriorística, porque no puede ser falsado, so pena de cometer esas autocontradicciones, a diferencia de las proposiciones e hipótesis de la ciencia. En definitiva, y si esta perspectiva es correcta, la acción humana como a priori irreductible del conocimiento es presupuesta de facto por la teoría evolutiva que explica el origen y desarrollo de las instituciones sociales. El científico austríaco, en su labor como tal, presupone ya siempre la acción humana para poder aplicar con éxito el método histórico evolutivo. Gracias a esta complementación, el científico austríaco sería plenamente consciente de los propios límites de la razón humana. Exigencia tanto de Mises como de Hayek para evitar los excesos indeseables de ese constructivismo, que a fin de cuentas obedece a la absolutización acrítica de la razón, lo que permite justamente el concebir la acción humana como límite irracional deseable o sano. Es precisamente localizar el criterio que distingue entre usos correctos de la razón y abusos de la misma. Sin el presupuesto a priori de la acción humana, carecería el científico austríaco de dicho criterio discriminador y correría el riesgo de asunción acrítica de la tradición. Bueno, yo fundamentalmente voy a hablar de lo que sería la aplicación de estos principios al ámbito del derecho, que es el que, concretamente al de la filosofía del derecho, que es el que más he venido trabajando. Normalmente, cuando a lo largo de estos aproximadamente 10 años de estar estudiando las diversas corrientes de la filosofía del derecho, me he dado cuenta de que generalmente todas las teorías se reconducen a analizar tres principios fundamentales. La validez, la justicia y la eficacia del derecho. Llamamos positivistas a las corrientes que se centran sobre todo en la cuestión de la validez y naturalistas a las que se centran sobre todo en la cuestión de la justicia y realismo jurídico a las que se centran sobre todo en las cuestiones de la eficacia. Pero si tenemos que volver a pensar el derecho a partir de los contenidos apriorísticos que ha mencionado José Manuel, yo creo que es preciso distinguir tres usos distintos del término del derecho. El derecho se puede entender como un orden de personas, el derecho se puede entender como un sistema de normas y el derecho se puede entender como una serie, una interacción de relaciones humanas. Fundamentalmente cuando hablamos del derecho como orden de personas tendemos a pensar en que hay dos clases de órdenes, el orden natural y los órdenes artificiales. Y esta diferenciación que tomo de Bandún, un jurista libertario, no es plenamente coincidente con la distinción que hace Hayek entre orden espontáneo y organización, sino que tanto el orden espontáneo como la organización serían formas de orden artificial. ¿Cuál es la diferencia entre el orden de personas natural y el orden de personas artificial? fundamentalmente que se basa en personas naturales y en personas artificiales. Las personas naturales son los individuos, Andrés Casas es una persona natural. La persona artificial se define con arreglo a un sistema de normas, es una serie de situaciones jurídicas definidas por las normas, puede ser ciudadano, padre de familia, empresario, son todos situaciones y una misma persona natural puede ocupar distintas personas artificiales. Es importante distinguir que esto no hace referencia a la diferencia entre personas físicas y personas jurídicas. Lo que nosotros normalmente llamamos personas físicas vienen determinadas por un sistema normativo. Yo soy persona física con relación al ordenamiento jurídico español, por ejemplo. La persona física sería también un tipo de persona artificial. Con respecto a lo que es entendido como sistema de normas, bueno, como sistema de normas generalmente se conciben una serie de reglas, el positivismo, sobre todo el imperativismo quelseniano, se basa en una triple identificación. Sistema de reglas, derecho, Estado. Las tres cosas para que el sen significa lo mismo, pero eso no es todo el positivismo. Hart, fundamentalmente, introduce dos distinciones cruciales. Distingue las reglas entre primarias y secundarias y distingue la visión que puede tener una persona al acercarse al sistema de normas. Puede ser como observador o como participante. Pero tiene dos problemas fundamentales. Todavía sigue separando derecho y moral, por un lado, y sigue basando el sistema de normas en un sistema puro de reglas. Nuestra propuesta, fundamentalmente, a partir del jurista Robert Alexi, es que es preciso distinguir tres clases de normas jurídicas. Las reglas, los principios y los procedimientos. Respecto de las reglas, son normas en principio definitivas, los principios son mandatos de optimización, y el procedimiento es lo que permite, de algún modo, Robert Alexi lo llama el método de la ponderación, pues calibrar los distintos tipos de, como lo diría, qué principio debe prevalecer sobre qué otro principio en un momento dado. Y, por último, respecto del derecho como sistema de relaciones, pues es importante destacar que somos personas y nos interrelacionamos, pero eso implica que, sobre todo, tenemos una relación entre derechos y obligaciones. Y esta relación se vería modulada dependiendo de que estemos ante un orden natural o ante un orden artificial definido por las reglas. Y, básicamente, esos eran los puntos fundamentales que quería dejar claros. Muchas gracias. 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 Gracias.